¡Muy bien! El culpable de todo esto que es el antollito Y que disfrutemos Y ahora nos vamos al pasacalle si nos está viviendo. Amigas. 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 Ay, esto lo hizo mi novato. El otro día. Una que no baile poco. Mira los de Málaga. Ya se están acercando. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos un montón de saludantes. ¡Se viva mi palina! ¡La vida tiene un amor! ¡Se caña en la mejor! ¡Se caña en la mejor! ¡Muy bien! 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 No me ha tocado eso. No me ha tocado eso. Wow. No me ha tocado eso. 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 Y sientes que no es verdad, que no es la tuya Si acaso yo muero en la guerra, que si mi cuerpo en la sierra va a quedar La barrenita volvió hasta los ruedos, que por mis ojos no vayas a hablar La barrenita volvió hasta los ruedos, que por mis ojos no vayas a hablar La barrenita volvió hasta los ruedos, que por mis ojos no vayas a hablar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La mujer es morena, la del bordado, mantón, ping, pong, ping, la de la alegre guitarra, la del clave de español.